La expectativa es que lo podamos transitar en paz, la verdad es que es una jornada rara porque en este momento nuestro compañero Miguel Arias está internado en terapia intensiva pero fuera de esto la verdad es que la expectativa y el deseo de todos y a lo que todos apostamos que nos podamos llevar adelante en paz, con alegría, con la energía, saber que que bueno, en el día de elecciones es donde todos tenemos el mismo peso dentro del cuarto oscuro que es el voto, bueno, con ese sinsabor de esa noche oscura que todavía nos queda pero sin duda con la energía de saber que es un día muy importante para Corrientes ¿Cuenta pendiente por el momento el esclarecimiento de ese hecho? Sí, el esclarecimiento sin duda, es algo que venimos pidiendo la verdad es que es una localidad muy muy chica y que todavía no se haya esclarecido pero bueno, por otro lado en la cuestión electoral, convencido de que la gente se está volcando a votar se ven las colas, si bien las colas afuera de la escuela en realidad hoy la cola se hace afuera y no adentro entonces eso es un poco atípico pero efectivamente lo que la gente está concurriendo a votar y eso para nosotros es muy importante ¿Crees que la gente ya viene decidida a emitir el voto debido a que si tienen que elegir en el cuarto oscuro va a ser interminable? Sí, la verdad que son las cosas que nosotros proponemos cambiar desde hace mucho tiempo la reforma al código electoral la hemos presentado de distintas formas por un lado por tener más de 50 boletas y hay solo dos propuestas electorales dos propuestas electorales más de 50 boletas y por otro lado la situación de la paridad, el voto joven son todas cosas que tenemos que corregir de nuestro código electoral